Saludos apostadores de Dorado Mañana, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 42-73 para este jueves, 21 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá, ya juegan las baloteras con su autorización, apostadores, mucha suerte, agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y los municipios de Cundinamarca y muy atentos, ganadores. Dorado Mañana, aquí está su número, 5, 2, 6, 7, verifiquemos, 5, 2, 6, 7, delegada, ¿es correcto el resultado? Sí, es correcto. Ganadores, felicitaciones, juegue siempre Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juega en Paga Todo, Paga Todo, para todo, feliz día.